Mil kilómetros he caminado buscando el olvido y un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarlo porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lechillo de fuego Si llegaras de nuevo a mi vida como el sol que nace en una alborada Tú me dieras la gloria que espero matarme tus ojos su linda mirada Que me nieguen su luz las estrellas y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo tus besos, la miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lechillo de fuego